El año 2010 le escribí desde Magallanes un correo desesperado a Nicolás de Venezuela preocupado porque un grupo de liberales estaba tratando de formar una nueva organización y veía con frustración como nosotros, 2010, 24 años Sentía en ese momento que la historia se nos pasaba y que no éramos capaces de organizar esas voluntades colectivas o esa rabia profunda que sentíamos frente a unas desigualdades que nos quemaban pero que no sabíamos muy bien cómo abordar Me dijo algo así como se diría hoy día en su respuesta, no te preocupes, se vienen cositas De otra manera, por supuesto Y después del 2011 en donde con muchos de ustedes seguramente marchamos cuando la Yogi Roa, Giorgio y otros nos cuentan que están trabajando en hacer un partido Yo, entre que me pongo medio celoso y digo, ¿por qué un partido se van a meter a la Asamblea de la Burguesía? Con el subsecretario Orellana pensabas algo parecido en ese momento Y fueron muy valientes Fueron muy valientes Fueron muy valientes porque en un momento en donde Para poder disputar o cuestionar a un sistema que nos incomodaba No eran muy claras las alternativas Ustedes, como Revolución Democrática se atrevieron a crear algo nuevo Y ese crear algo nuevo No fue partir de cero Hoy día se habla mucho De Que no somos conscientes Como generación Que la historia no parte con nosotros Yo quiero decir que eso es un error Porque Revolución Democrática Hoy día Convergencia Social Comune Vienen y nacen De las luchas sociales Y si nacimos de las luchas sociales No nacimos cuando nacimos Estamos profundamente Imbricados Y hemos aprendido Y somos de alguna manera heredero De las luchas del pueblo chileno Que Han permitido estar donde estamos hoy día Muchas gracias Y creo que eso es importante decirlo y recordarlo Porque Como decían Algunos de quienes hablaron antes El formar parte de un proyecto colectivo Nos obliga A entender que no terminamos nosotros mismos Y que por lo tanto Hay una decisión voluntaria Lo conversábamos hace poquito En la fiesta de los abrazos De los compañeros del Partido Comunista Hay una decisión voluntaria De renunciar A algún grado de autonomía personal En pos De un interés común Y eso significa Algo que es tremendamente desafiante Que es Asumir También Los errores De ese De ese ser común Que formamos Alegrarse por las victorias Pero estar también en los momentos difíciles Este año ha sido muy difícil Para la Revolución Democrática Pero Tal como he conversado Con muchos de ustedes Uno no puede juzgar Y sería un error profundo Juzgar A un partido De 12 años Pero que está implicado En luchas mucho más largas Por un momento particular Y por eso En los momentos difíciles Es cuando es más importante estar Veía Durante el año Algunas cartas O algunos Declaraciones De gente que renunciaba Me ha tocado verlo También En las diferentes organizaciones De las que He sido parte Cuando se pone difícil Es mucha gente Que decide dar un paso al costado Es justamente En estos momentos En los momentos difíciles En cuando tenemos que ponerle Más corazón Cuando tenemos que ponerle Más convicción Cuando tenemos que reafirmar Los principios profundos Que nos inspiran Lo decía Tomás Nosotros No somos mejores Por ser más jóvenes No hay virtud Per se En la juventud Lo virtuoso Creo Está En las ideas Que defendemos No importa Necesariamente Donde estemos Siempre que estemos En un proyecto colectivo Y revolución democrática Lo ha sido El año pasado Me invitaron También A asistir Al aniversario Número 4 De convergencia social Dije en ese momento Que ojalá Sea el último De los aniversarios Se enojaron mucho Algunos Me dijeron Que estaba Convertiendo Una fiesta En un funeral Pero Hoy día Reafirmo Con más convicción Que nunca Que Las diferencias Identitarias Que podamos tener Los colores distintos Que puedan tener Nuestra bandera No son relevantes Frente al tremendo Desafío que enfrentan Y los quiero invitar Compañeros y compañeras A que Pensemos Un partido Más allá De la lógica estatal Hoy día Hemos hablado Muchos Quienes Tenemos Cargos Pero un partido Se sustenta En la militancia De base Un partido Se sustenta En Como decía Lucho Las organizaciones Sociales En estar Con el termómetro Bien firme Respecto A lo que está viviendo El pueblo Del cual somos parte La semana pasada O a principios De esta semana Estuve en Coquimbo Y entre una actividad Y otra Nos estábamos desplazando Junto con El compañero Carlos Montes Y Se me Acerca una señora Estábamos en auto Pero me hacen Una señas Desesperadas Y pido que paremos Para poder escucharla Y me dice Llorando Me quieren quitar A mi hijo Por ser pobre Esto es una historia Verdad No la estoy contando Solo Por estar Estoy inventando Una historia Para hacerla más emotiva Lo que efectivamente Pasó El día Martes Me bajo del auto A conversar con ella Y me dice Por favor Presidente Ayúdenme Me quieren quitar A mi hijo Por ser pobre Vivo En un ruco A unas cuadras De acá Quedamos Cesantes Hace Tres meses Con mi compañero Con mi marido Logramos juntar Somos recolectores De algas Juntamos 150 mil pesos Al mes Y nuevamente Me quieren quitar A mi hijo Por ser pobre Miro hacia abajo Y estaba el niño ahí Julio Lo miro Y me dice Que se le había perdido El gatito Que hace dos días No sabía Donde estaba Mientras su madre Lloraba Y yo pensaba Cuando hablaba con ella Por supuesto Hicimos las gestiones Fue el Ceremi de Desarrollo Social Estamos hoy día Tratando de ayudarla Para poder salir adelante Pero pensaba Cuántos julios Hay hoy día En Chile Esa canción hermosa De Víctor Jara Luchín Creo que Nos invita a reflexionar Respecto Del mundo Y del país En que vivimos Que sigue siendo Profundamente desigual Y seguimos teniendo Desafíos demasiado Importantes Y a veces En la vorágine De la política En la pelea Del día a día En La cuña O la declaración Para polinizar Con otro Perdemos de vista De eso Que estamos aquí Por julio Y Creo que es importante Que en estos momentos De encuentro En donde Nos hablamos Entre nosotros Entre la militancia Volvamos a recuperar El sentido profundo De por qué hacemos Lo que hacemos Hoy día Compañeros y compañeras Es Improbable Hacer política Allende los Andes Hay quienes Están diciendo Que la única manera De salvarse Es individualmente Y nosotros Tomamos una decisión Distinta Tomamos una decisión De enfrentar Esta realidad Juntos Para poder Cambiarla No nos olvidemos Que estamos acá Para tratar de cambiar La realidad Porque es muy fácil Cuando estamos en política Y en particular Cuando estamos en política Vinculada con el Estado El transformarnos Poco a poco En administradores Pero no perdamos Esa rebeldía Que nos Inspiró En un primer momento Hacernos parte De un proyecto Insisto Que es más grande Que nosotros mismos Hoy día Somos gobierno Y ser gobierno Es muy difícil Implica Muchas veces La mayoría De las veces Quizás Estar Atendiendo Urgencias O Haciendo cosas Que No nos imaginábamos Cuando éramos oposición O cuando estábamos En la calle Pero estamos Siendo gobierno Para mejorar La calidad de vida De nuestro pueblo Y creo Compañeros y compañeras Que lo estamos logrando Me ha tocado ver Alrededor de Chile En cada una De sus 16 regiones Como La pega Y el trabajo De los militantes Está Cambiando realidades Y los invito Hoy día A que como decían Los alcaldes No perdamos de vista Que para eso Venimos acá Yo estoy profundamente Orgulloso De lo que en conjunto Hemos construido Lo que hemos construido No ha sido gratis Lo que hemos construido Ha sido improbable Veo Ahí atrás La foto de Beatriz Beatriz Sánchez Y Le agradezco Profundamente La valentía A mujeres Que como ella Dieron un paso adelante Cuando era más fácil Decir que no Son varios de ustedes En sus diferentes dimensiones En sus diferentes trincheras Que han decidido Dar ese paso adelante Y en los momentos duros Como el que ha sido Este año Los invito Y los insto A que reafirmemos Las convicciones Que nos trajeron Inesperadamente Hasta acá Hoy día Compañeros y compañeras De revolución democrática Para mí es un orgullo Estar en su doceavo aniversario Que nuevamente Espero que sea el último Porque sólo Porque sólo Porque sólo La unidad Y no la dispersión De las fuerzas transformadoras Nos va a permitir Cambiar efectivamente Una realidad Que nos sigue doliendo Y una unidad Lo decía Diego Que no se limita Solamente Al frente amplio Estuvimos mucho tiempo Peleando Con partidos Que hoy día Están aquí presentes Estuvimos mucho tiempo Diciéndonos O cuestionándonos Incluso A nuestra misma existencia Pero hoy día Nos hemos dado cuenta Ante también El avance De una derecha Que Tiene principios Profundamente diferentes A los nuestros Ni mejores Ni peores No quiero hacer juicios morales Sino profundamente diferentes A los nuestros Tenemos otra forma De entender la sociedad Que Si no trabajamos juntos Vamos a desaparecer O nos vamos a convertir En menos administradores Por eso quiero reforzar También En este momento Un llamado a la unidad Hablaba En un comienzo Que ser parte De un proyecto Colectivo Implica necesariamente Renunciar A algún grado De autonomía personal Y ser parte De una coalición También implica lo mismo Implica Poner Esos objetivos Comunes Por sobre Nuestros intereses Personales Por sobre Nuestras pulsiones Personales Y eso En el día a día Es súper difícil Por eso Los quiero invitar También A tener una disciplina Consciente Y a construir Partidos Hoy día Construir Partidos Más allá De lo estatal Más allá De los cargos Más allá De la disputa De la próxima elección Es algo Tremendamente Complejo Pero Estoy Profundamente Convencido Que es sólo La política Colectiva El accionar Colectivo Lo que nos va a permitir Construir una patria Más justa Una patria En donde todos Tengamos el mismo Derecho a ser felices Independiente De donde hayamos Nacido Hoy día Compañeros y compañeras Insisto Me siento Orgulloso De estar Con ustedes De ver Sus banderas Verdes De Pensar En estos 12 años Que han sido De construcción Pero que vienen De mucho más atrás Lo representan En alguna medida También quienes están Aquí presentes Lo representan Con Jorge Arrate Y Les pido Que sigamos Con más fuerza Que nunca Porque nos quedan Dos años de gobierno Pero toda una vida Para seguir Cambiando nuestro país Para seguir Construyendo Una patria Justa Digna Soberana En donde Los niños Como Julio En las alturas De Coquimbo Puedan decir Que lo que estamos Haciendo valió la pena Adelante compañeros Adelante Con todas las fuerzas De la historia Un abrazo grande Aplausos Aplausos Aplausos